Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense dio a conocer qué producto del circulante que hay y por la temporada de fin de año se podrían dar especulación en algunos precios de los productos de la canasta básica. Es la población la que tiene que ponerse al tanto, alerta desde el punto de vista de su bolsillo, defender su bolsillo, para efecto de no caer en las garras o en las manos del mercado desde el punto de vista de la ganancia, de la especulación y la afectación a la economía de la familia, en este caso de la gente, de los sectores más empobrecidos. Hay que recordar que una buena parte de la población nicaragüense no tiene un trabajo formal y por lo tanto no tienen un aguinaldo. En este orden quien lo tiene es el sector laboral formal, pero aún así la masa monetaria es grande y entonces los precios se alteran. Más todavía en algunos, en muchos casos, el hecho de que por ejemplo la gente por tradición trata de comprar cualquier cosa, haríamos nosotros el alerta de que es una época más bien de ahorro. Picado agrega que producto como el frijol se cotiza a 25 córdobas la libra, precio que ese debería de bajar. Un producto tan básico como es el frijol, que está alterando el costo de la economía familiar, pues hay un precio promedio de 25 córdobas, ya debería, como decimos, de estar bajando, pero en un país como el nuestro, pues que es alto productor de frijoles, no podemos estar pagando ese precio. Claro que hay factores, más allá de la voluntad quizás del comerciante, del productor, que tiene que ver con la sequía, con los problemas serios que hubo este año, pero que de alguna manera también tiene que ver con la especulación, con el hecho de que el gran comerciante del mercado oriental por simbología, pues los grandes comerciantes del país, te acaparan el producto y te lo sacan en momentos como estos, en el que no está el producto, producto de ciclos de cosecha también, y productos también de fenómenos como el de la sequía. En este orden, desde el movimiento comunal nicaragüense, creo que debemos hacer el alerta a que la población debe estar muy al tanto de lo que está pagando, debe ser el primer defensor, como desde el punto de vista de su economía familiar, pero también el Estado tiene la obligación de responder frente a los derechos de los consumidores, desde el punto de vista de la ley de los consumidores y usuarios, en tanto tenemos que ser protegidos. Noticias 12, Darlene Tellez.